Con tan solo 19 años de edad, una joven que actualmente estudia en la Universidad Centroamericana UCA, se pretende convertir en el ícono de las artes plásticas en nuestro país. Veamos de quién se trata en este reportaje especial. Realmente comienza como inquietud desde pequeña. Comencé a jugar con plastilina y pretender que hacía escultura. Luego ocupaba la plastilina como pintura y la regaba sobre el papel. Y así, bueno, así creo que comenzó. Esa tarde del 21 de junio estuvo llena de colores, texturas y sentimiento. Con tan solo 19 años, Mándela en Caracas sorprende a todos con sus ilustraciones y su talento para darle vida a un lienzo. No tengo una corriente específica porque siento que me nutro de muchas. Sé que venimos de algo. Un espacio pequeño en su sala, pinceles de diferentes formas, pinturas con un abanico de colores, una mesa de aspecto desgastado y a veces un libro en donde escribe poemas, acompañan a Mándela en todos los días. Ella asegura nunca asistir formalmente a una escuela de dibujo o pintura, pero conoce muy bien sus inspiraciones y qué quiere representar con cada uno de sus cuadros. Mi percepción de la pintura a medida que fui estudiando, leyendo y me fui más cuando entré a un punto de ya recibir como talleres de historia del arte y esto, comencé a ver diferentes pintores y me encantó Caravaggio, de los pintores clásicos, pero también como de los modernos me encantan como Louis Bourgeois, Janis Van Maker, que son casi como surrealistas. Pasé el período, claro, como esto Frida Kahlo. Pero sí, me gustan como Shield y estas personas que retratan mucho el dolor casi en sus cuadros. He visto cómo mi proceso artístico ha cambiado un montón. O sea, primero pasé de retratar cómo me sentía y pinturas que te puedo mostrar y que incluso están aquí, que era una niña y cómo me sentía, cómo vivía el dolor, ser incomprendida en ciertas cosas, igual como todo adolescente, pero también comencé un poco, ir desligando a medida que iba creciendo, toqué temas como desde la sexualidad a partir de la mujer, cómo estos pintores hombres a través de la historia siempre han retratado a las mujeres desnudas y cómo ninguna mujer, casi, bueno, casi ninguna, toma este papel de ella retratarse a sí misma. Decidió estudiar comunicación para tener más empatía y poder transmitir sus ideas a través del arte. Además, reconoce que las experiencias y logros que ha experimentado han sido gratificantes y una de sus grandes metas es poder aplicar a una beca en países como Argentina, España o, por qué no, París. Yo soñaba con terminar la secundaria e irme lejos, e irme, qué sé yo, a llegar a París y pintar ahí. Y claro, no abandono esos sueños, creo que son posibles, pero sí me gustaría realmente llevar el arte en Nicaragua muy alto, me gustaría seguir llevando mis pinturas a unos ámbitos más internacionales. y primero que todo me gustaría tener mi primera exposición solo aquí en el país. Siento que Ana es de la primera exposición cuando tenía 14 años, la verdad. Creo que el hecho de mostrar tu trabajo, y creo que no sé si ve esta escultura que tengo aquí, tenía 15 años cuando la hice, y recuerdo que alguien se me acercó y me dijo que él sentía lo mismo que estaba viendo en la escultura. Y con llegar a alguien y transmitirle algo de lo que yo estoy sintiendo a alguien, yo siento que eso ha sido un gran logro. Para muchos artistas jóvenes, contar con el apoyo de sus padres y amigos es vital para sobrellevar el proceso artístico. Madeleine reconoce el impacto que ha sido el tener a su madre junto a ella durante su desarrollo como artista. Desde pequeña, mi mamá fue la primera que estuvo ahí pintada. Yo sé que te gusta, sé que lo haces del corazón, y ahí voy a andar. Mi mamá andaba conmigo en todas las exposiciones. Eran alrededor de, uff, acá retomó a mamá y ella me dio, o sea, era una niña y ella andaba ahí conmigo. Creo que el apoyo de mi mamá ha sido fundamental. Esta joven tiene los pies en la tierra, y admite que vale la pena explorar talentos en Nicaragua. No hace más que mostrarse agradecida con la gran precursora del arte contemporáneo, Patricia Belli, por creer en ella y en muchos chavalos que desean incursionar en el complejo mundo de las artes plásticas. Los ámbitos artísticos aquí son muy difíciles, muy difíciles, porque los materiales son muy caros también. Siento de que no hay un lugar de enseñanza artística y el arte se toma casi como un hobby. Entonces, emerger en el arte aquí, igual, cuesta, cuesta porque nadie está acostumbrado a comprar arte. Y vos querés que se te pague como vos trabajás, porque no solo es una pintura. Entonces, yo siento que es difícil, pero siento que uno se hace su espacio y uno se hace su oportunidad, que es lo importante. Gracias a nuestra colaboradora Nathalie Cuadra por ese trabajo espectacular que nos permitió conocer este talento perteneciente a la nueva generación artística. Es el momento de hacer otra pausa comercial, pero cuando regresemos le mediremos el pulso a las redes sociales, gracias a nuestro termómetro social. ¡Ya volvemos!